¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy hablaremos sobre tres razones por las que los perros ruedan en la hierba. Empecemos. A primera vista, las cosas raras que hacen nuestros perros no tienen ningún sentido, pero la mayoría de las veces existe una razón. Comer piedras, por ejemplo, puede ser porque a tu perro le faltan minerales o porque está aburrido. Pero, ¿por qué los perros ruedan por la hierba? ¿Existe una explicación? A veces este comportamiento se trata de comunicación o tal vez es para rascarse una picazón en particular o es simplemente porque puede. Hablemos de tres razones en este vídeo. 1. Está usando el olor para comunicarse. El sentido del olfato de un perro es increíble. Esta es la razón principal por la que se destacan en trabajos basados en olores, como la investigación de incendios provocados, búsqueda y rescate, detección de enfermedades y más. Rodar en el césped puede servir para múltiples propósitos dependiendo de una serie de factores en juego, pero en general probablemente se trate del olfato. Siempre es importante recordar que hay muchos olores en el ambiente a los que nuestras narices, humanas, están ciegas, pero que les están gritando a los perros para que interactúen con estos olores. Hay algunas teorías con respecto a la comunicación de olfateo de los caninos y son las siguientes. El enmascaramiento de olores. Se cree que a veces rodar por la hierba y otras cosas puede ser una forma de encubrir el olor normal de un perro para ayudarlo a acercarse sigilosamente a sus presas. Marcaje con olor. Al pasear a tu perro probablemente estés familiarizado con todas las paradas que hace para marcar con la orina. Asimismo, rodar por el suelo es otro método para que los perros distribuyan el olor en su entorno y digan, he estado aquí y esto es parte de mi espacio. Diario de olores. Revolcarse en la hierba, especialmente en la hierba con pelo, plumas o caca de animales, es una excelente forma para que los perros informen a otros perros dónde han estado y qué han encontrado. Es una forma de comunicarse con los demás sobre su entorno. Repito, lo que nos huele bien a nosotros y lo que le huele bien a un perro suelen ser muy diferentes. Se quiere deshacer de un olor malo también. ¿Alguna vez notaste cómo tu perro quiere rodar justo después de un baño? Es el mismo concepto. Si bien el olor a champú y el perro limpio recién lavado puede verse como una mejora para nuestra nariz, esas fragancias pueden ser demasiado intensas para tu perro o simplemente un olor inadecuado. Revolcarse en la hierba puede ser una forma de recuperar ese aroma natural que prefiere. 2. Se está estirando. Es así de simple. Al igual que nosotros, un estiramiento saludable se siente bien después de una buena caminata o una siesta. Rodar ayuda a nuestros cachorros a aflojar las articulaciones, eliminar el pelaje suelto y estimular la circulación. Y tercero, esté expresando felicidad. Cuando los perros están felices, sus comportamientos son sueltos y exagerados. Solo date cuenta, cuando los perros juegan entre sí, verás muchos saltos y vueltas exageradas. Estar boca arriba y exponer su barriga es una posición vulnerable porque cuando los perros están rodando, pueden ser una señal de que se sienten felices, seguros y simplemente se están divirtiendo. Pero recuerda, cuando tu perro se revuelca en la hierba boca arriba, esto no significa necesariamente que quiera que le des caricias en la barriga o que le hagas costillas. Algunos cachorros no disfrutan de estos toques. Ahora, ¿cómo evitar que tu perro ruede por la hierba? En general, rodar por la hierba o por el suelo es un comportamiento completamente natural. Por lo tanto, no necesariamente debes evitar que tu perro lo haga. Pero es posible que desees entrenarlo para que responda a tus señales y no siempre se deje caer sobre las cosas apestosas. Se recomienda usar el entrenamiento de refuerzo positivo como un fuerte recuerdo o la focalización para redirigir a tu mascota. Sin embargo, si sientes que tu cachorro se da vueltas en exceso, especialmente si su lenguaje corporal no es flojo o relajado y parece que está tratando de rascarse una picazón persistente, podría ser el momento de una consulta veterinaria. Consulta con tu veterinario para ver si tu perro es alérgico a algo en su comida o entorno y las formas en que esto se puede curar. Así que ya pues entonces ya sabes por qué rueda por la hierba, ¿verdad? Pues que bueno, como siempre es un placer informarte, si no te has suscrito al canal, hazlo ya mismo. Comenta y comparte, cuida a tu mascota y cuídate tú también y hasta el próximo video.